del río Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Márquez, presidente municipal, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la llamada. Bueno, pues, ¿es viable que los recursos, si es que llegan, pasen directamente a los municipios que hoy los están demandando sin que pase por el gobierno central? Bueno, tendría que haber una modificación a la ley de coordinación fiscal, porque lo que se establece es que los recursos federales que llegan etiquetados a los ayuntamientos tienen que pasar a gobiernos estatal, y de ahí el gobierno estatal tiene cinco días para entregarlos a los ayuntamientos, que yo te diría que ese no es el tema ahorita, ojalá se hiciera, porque sería lo más práctico y lo mejor para los ayuntamientos. El problema es que, ¿qué pasó con lo que ya llegó y no se nos entregó? Ese ha sido el problema desde un principio. Tiene muchos meses que la Secretaría de Finanzas recibe los recursos federales que vienen etiquetados para obras y acciones específicas en los municipios, y sin importarles lo que dice la ley, lo han venido tomando de manera sistemática para pagar otras cosas. Y ahora, pues, que ya se van, están a un mes de irse, pues ya prácticamente ya no tienen para pagar, los dejan a todos los ayuntamientos en una condición realmente muy complicada desde el punto de vista financiero, y bueno, pues quieren que alguien más pague, ¿no? Este, Flavino Ríos pidiendo la intervención de la Secretaría de Finanzas que lleguen a hacer un rescate financiero de alguna manera, cuando la verdad es que ellos tendrían que responder por estos recursos porque ellos se los robaron. Esa es la realidad, eso es dinero que fue desviado a otros temas que nadie sabe cuáles son y que seguramente mucho fue a la corrupción. Ahora tenemos ayuntamientos como el de Apasapan el día de hoy, que sí, sencillamente ya cerraron las puertas, ya no hay gobierno en Apasapan porque estos recursos nunca llegaron, ¿no? Entonces, es un tema de veras de mucha relevancia porque puede generar, o ya está generando más bien, un colapso total en los ayuntamientos de Veracruz. A ver, entonces, esa Secretaría de Finanzas que no destinó los recursos, todavía gobernaba, o todavía era jefe de esa Secretaría de Finanzas, Javier Duarte, ¿cierto? Claro, es de Javier Duarte y parte, pues ahora Flavino Ríos, porque también han venido haciendo exactamente lo mismo. Dinero que llega etiquetado, te pongo un ejemplo, a Boca del Río, llegó dinero etiquetado para obras y acciones hace más o menos como 20 días y simple y sencillamente se lo robaron. Y esto no es algo que yo no invente, yo platiqué con el Secretario de Finanzas y lo tenemos grabado en video al señor, en donde se acepta que esos recursos federales los ha destinado para el pago de nóminas, para el pago de seguridad, para otros temas que nada tienen que ver. Entonces, eso es realmente grave porque se está incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, desvío de recursos, especulados, porque son recursos federales que vienen específicamente etiquetados para una u otra obra. No es algo que ellos puedan tomar para luego regresar. Ellos, por ley, tendrían que recibir el dinero y solamente hacer un pase de manos, que llegara el dinero y que ellos lo mandaran a los ayuntamientos. Pero eso no ha venido sucediendo y ahora ya se acumuló. La bolsa más o menos total de lo que le deben a los ayuntamientos ya rebasa los cuatro mil millones de pesos. Entonces, pues bueno, es un tema realmente grave, del cual estamos exigiendo también la intervención del gobierno federal para que castigue estas acciones, porque el gobierno federal mandó el dinero, pero ellos simple y sencillamente se lo robaron para hacer otras cosas. Es que estamos entrando a un círculo vicioso tremendo en donde resultan, como siempre, los más afectados. La ciudadanía que vive en estos municipios, presidente municipal, ahora preguntarle, el gobierno interino, el gobierno que está por terminar esta administración en Veracruz, no va a poder pagar y los dineros no van a aparecer, quién sabe hasta cuándo. Voy hacia los hechos que tenemos ahora, Miguel Ángel. Y el gobierno federal no da luz a que pueda, a que pueda responder a estas demandas, tanto de investigación y que pueda apoyar con más, con más recursos. Esto se va a ir consumiendo el año y podemos llegar incluso hasta el mes de diciembre y con eso de las vacaciones, insisto, los más afectados seguirán siendo los ciudadanos veracruzanos. Muchos presidentes municipales ya están en movilización y están en plantón. Si es que ni el gobierno que se va, ni el gobierno federal hace caso a esto, ¿hasta dónde ustedes están dispuestos a llegar para exigir dinero y trabajar, pagar y que los municipios no se detengan? Mira, yo te diría que Veracruz ya de por sí está incendiado. Estamos nosotros como alcaldes tomando el palacio de gobierno. Aquí enfrente de Plaza Lerdo hay antorchistas. Los maestros se unen a este movimiento el día de mañana. Ya se unieron también trabajadores del Poder Judicial del Estado. Está cerrada la entrada a la ciudad de Zalapa por taxistas. El Estado está verdaderamente incendiado, está al borde del colapso. Yo creo que este no es un tema menor porque si Veracruz colapsa, puede colapsar México. Se pueden empezar a generar cuestiones que nadie quiere y que se tienen que atender de manera puntual. Por eso este tipo de acciones que estamos haciendo es precisamente para exigir que se nos cumpla, pero también para llamar la atención del gobierno federal hacia Veracruz. No puede ser que que se esté dejando de lado lo que está pasando aquí. Es una desgracia inclusive humanitaria. La gente se está muriendo de hambre. No hay trabajo. Los recursos que se deberían de haber despertado para, no es nada más para obras, sino también para medicinas, para apoyos a la gente, para programas sociales, no está llegando y estamos literal al borde del colapso. Somos el tercero o cuarto Estado más importante de la República en tamaño, en población. Aportamos una cantidad importantísima de recursos al Producto Interno Bruto de este país. Yo por eso creo que no puede ser omiso el gobierno federal y tiene que intervenir. No puede ser que este tema nada más se quede así como un tema mediático y que no pasa nada. Lo entendemos bien, Miguel. A lo que voy es, ¿no será momento en el que en lugar de estar los presidentes municipales en la en la sede de gobierno estatal ya estén aquí en la Secretaría de Hacienda, en un plantón, en una movilización, buscando ya esos recursos, saltándose ya el gobierno que está por irse allí en Veracruz? Yo te diría la responsabilidad en este caso es del gobierno estatal. Ellos saben dónde están los recursos. Sí, pero no lo van a resolver, Miguel. No lo van a resolver ahorita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque al final de cuentas también tiene que ver con su cuello, ¿eh? Porque este es un tema que les va a generar a ellos una responsabilidad penal. Pero no les importa. Ya veo, ya vio Miguel a Duarte. No les importa. Están ya, este hombre ya se fue. Y este cuate es su compadre. No les importa. Pues sí, pero pues también entendamos que la manera también de llamar la atención ha sido bastante eficaz, porque al final de cuentas creo que todos los medios nacionales han puesto en enterado lo que está pasando aquí. Nuestra responsabilidad es en Veracruz también, y por eso estamos exigiendo que acá se vengan. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, el delegado de gobernación no ha venido a vernos. Yo creo que podría ser un interlocutor adecuado para que pudiéramos tratar de lograr algo, ¿no? Se supone que se está trabajando, nos dicen que algo están viendo, pero al final de cuentas llevamos aquí tres noches. Hemos dormido los alcaldes en el piso del Palacio de Gobierno. Yo creo, Miguel, que se van a tardar ahí todavía varias noches, ¿eh? Pues acá nos quedamos. Es que ese es el tema que ya ahora sí llegó al grado de que estamos dispuestos a quedarnos 30 días, 30 noches, el tiempo que sea necesario, pero exigir que esto se hace. También se me hace absolutamente injusto que haya robado Duarte todo el dinero de este estado, que se los hayan robado. No nada más él. Hay varios diputados federales en funciones que están ahí, que son unos ladrones igual que él, que ahí están. Y de repente, pues, a todo mundo se le olvida, y todo mundo es puro Duarte, pero hay otros ladrones, y uno de esos ladrones también es Fabino Ríos, y otro de esos ladrones es Gómez Pellegrín, que es el secretario de Finanzas. Entonces, creo que lo que estamos haciendo también es generar esta conciencia de que no vamos a permitir que se roben un centavo más y que vamos a exigir que termine la administración lo mejor posible. ¿Por qué? Porque la federación se portó a la altura, la federación ha mandado los recursos de manera puntual. Pues sí. La federación tendría que ser la primera interesada en saber en qué se aplicaron esos recursos que se desviaron. Bueno, pues seguimos platicando, Miguel Ángel Yunes Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas.